¡Bienvenido a los momentos más épicos en la historia de Destiny! Y para los que no lo sepáis básicamente fue un lugar que encontramos prácticamente el primer mes o los primeros meses de Destiny y aquí básicamente podíamos farmear los enemigos de lejos lo que permitía que spawneasen si estábamos a suficiente distancia y podíamos estar disparando ilimitadamente y ellos no paraban de soltar recompensas pero bueno tal y como veis incluso más no sé si llegaban a soltar a exóticos de vez en cuando creo que sí así que era realmente impresionante. Y definitivamente tiene que entrar en la lista. Luego, esto quizás no sea tan importante para algunos pero en verdad sí vale esta fue la primera semana que vino el agente de los 9 que vino Chur a la torre y nos trajo los exóticos para comprarlos directamente y bueno para nosotros era impresionante. Mira, este fue el primer Chur de toda la historia de Destiny y sigue teniendo más cosas interesantes que la actual vale fijaos en esas curiosidades poder comprarle munición y demás y bueno sí. Lo que recuerdo que la segunda semana también trajo rompesoles sí ahí lo estaba mostrando y de hecho este es mi vídeo voy a mostraros un momento cómo hablaba en aquel entonces hace 7 años. Vale suficiente, bueno venga pasemos al puesto número 8. Luego tenemos el francotirador exótico martillo negro y de hecho qué exótico la verdad o sea este francotirador para empezar era legendario pero con las ventajas de un francotirador exótico. El primero, el original, se obtenía en la incursión del fin de Crota, vale luego lo nerfearon, luego regresó, se llamaba Uso Negro, se obtenía en una misión oculta dentro de otra misión del Rey de los Poseídos y luego lo volvieron a nerfear, toma gracia. En fin, unos años después regresó el susurro del gusano en Destiny 2, toma ya y poco después lo volvieron a nerfear. Creo que lo han nerfeado como 7 veces en Destiny 2 solamente, vale sin contarlos el Destiny 1 pero sí ahí podéis ver lo impresionante que era y tened en cuenta que era legendario y que ha habido tantos nerfeos y tantas variables incluso 3 armas distintas del mismo arma por así decirlo pues había que mencionarlo. Ahora más nostalgia para los veteranos y probablemente what the fuck para los que no tengáis ni idea de esto o sea esto es un mapa, es un mapa que dice de la sala del puzzle de brote primario. Bueno, vale como veis, no sé si ni siquiera sabría explicaros esto ahora o sea tendría que incluso mirármelo pero básicamente cada uno de esos circulitos es una plataforma donde teníamos que ponernos y para saber en cual teníamos que ponernos y el orden en el que ponernos teníamos que ver otro par de pantallas. Aquí las veis vale, hay dos monitores así que dos guardianes tienen que activar estos monitores, leer rápido el número binario, convertirlo rápidamente y entre los dos darle la posición al guardián en el orden correcto para que al final se abra la puerta y poder obtener brote primario. Al menos era parte de la aventura así que impresionante, definitivamente uno de los mejores momentos de Destiny. Luego en el puesto número 6 tenemos el puzzle del DLC Estratega. Lo que estáis viendo de fondo en pantalla y que quizás habéis visto y os habéis preguntado qué onda con esto, formaba parte de un puzzle impresionantemente largo y complejo que incluía descifrar y decodificar varias series de códigos que obteníamos de distintas pantallas haciendo distintas cosas. Es muy difícil de explicar vale, pero resumiendo incluía hasta pasos en la vida real vale, al final la comunidad logró encontrar una localización vale, es decir, ahora no me vienen. Bueno, sí, desbloquearon unas coordenadas al final después de decodificar tropecientas cosas vale, y esas coordenadas marcaban un lugar en la vida real. Aquí de fondo en pantalla veis el mensaje que ocultó Bungie ahí en el bosque y que finalmente por fin logró encontrar la comunidad. Dentro encontramos una réplica de una Valkyria que dejaron ahí, bueno, lo dejaron supo que el tiempo que pudo durar vale, había una serie de monedas también que se supone que era para que compartiesen entre los distintos que encontrasen el puzzle vale, que no se lo llevasen todo de golpe, cosa que no hicieron, aunque quién sabe, supo que alguno pilló más de una para luego venderlas. De todos modos, ahí está vale, fue uno de los mejores puzzles de la historia de Destiny, y no solo eso, sino que también nos reveló la posible identidad de la desconocida. Seguimos sin tenerlo del todo claro y pronto os haré un vídeo sobre la desconocida, por cierto, hablando sobre todos estos temas, pero sí, también nos dio pistas sobre que la desconocida podría tratarse de Elsa Bray, la hermana, bueno, la hermana adoptiva, mejor dicho, de Anna Bray. Ahora, esto que estáis viendo de fondo en pantalla es lo más raro en todo Destiny. No solo el exótico más raro, el arma más rara es lo más raro de lo más raro de Destiny porque solo lo tiene un solo jugador, ¿vale? Este arma, que como veis es prácticamente sin tiempo para explicaciones a nivel estético, tiene las ventajas de Conejo de Jade, si no recuerdo mal, de hecho las podréis leer por ahí, ¿vale? El caso es que sí, es una especie de mezcla entre Conejo de Jade y Sin Tiempo para Explicaciones, es única, es decir, de hecho tiene el diseño como Sin Tiempo para Explicaciones, tirando al básico, al del primer pulsos que te da la desconocida, no es exactamente Sin Tiempo para Explicaciones. De todos modos, solo lo tiene un jugador porque Bungie se enteró a través de un subreddit que uno de los guardianes, un guardian como tú, como yo, pues estaba pasando por una serie de cirugías cerebrales y mientras lo hacía, aparentemente estaba jugando a Destiny para, bueno, porque aparentemente depende qué cirugías cerebrales pues tienes que estar haciendo cosas para saber si está todo bien, ¿vale? Y una de las cosas que estaba haciendo era jugar Destiny, entonces Bungie se enteró de eso y decidió regalarle Fate of All Fools, el único exótico que solo tiene un jugador en Destiny. Ese probablemente podría pasar incluso al primer puesto, la verdad es que es de lo más épico que ha ocurrido en Destiny y un pedazo de detalle por parte de Bungie. Pero ahora lo que estamos viendo fueron los momentos breves antes del evento en vivo de Destiny, ¿vale? Estuvimos aquí esperando como una hora y pico y aún no había ocurrido nada. ¿Veis esto de aquí arriba? Se supone que son los cohetes, ¿vale? Tardaron más de una hora en impactar. Entonces, fue el primer evento que hizo Bungie, ¿vale? Y que saliera tan bien la verdad es que es un gran punto para ellos, ¿vale? O sea, es la primera vez que hacen algo como esto y les salió bien. Obviamente tienen que tener en cuenta que tardó la vida, ¿vale? Podrían haberlo pensado mejor, pero hey, estuvo muy bien para ser el primero. Y esta temporada, de hecho, habrá otro. Pero hey, resumiendo esto, aquí fue uno de los momentos más espectaculares en los que vimos cómo estallaba por primera vez. Luego, más adelante, llovieron unas cuantas piezas. Y es que, como os digo, esto se alarga como por media hora, ¿vale? Bungie, por cierto, subió un timelapse en el que podéis ver todo esto mucho mejor, si es que os interesa. Vale, pero era para recordar un poco los mejores momentos. Al final, todos corrimos a la otra punta de la torre para ver cómo terminaba de impactar por ahí. Y la verdad es que fue muy impresionante. Además de esto, por cierto, también causó un impacto en la torre. Y al ir a investigarlo, recibías un emblema conmemorativo por haber vivido este momento. Y bueno, ahí es cuando terminaba. En el puesto número 3, tenía que mencionar la beta. Quiero decir, fue de los momentos más épicos, obviamente, de Destiny. Pero no es solo por lo obvio que es, en plan, el momentazo que fue la beta para Destiny. Sino es que parece que pasamos más tiempo en la beta que en el resto del juego. No sé si lo recordáis, los veteranos, seguramente. Que cuando estuvimos, estuvimos probablemente, no sé, al menos yo estuve igual mil horas en la beta. En plan, estuve la vida en la beta. Y luego cuando salió, nos dimos cuenta de que habíamos jugado casi la mitad del juego. Es decir, habíamos explorado casi todo el cosmódromo, casi toda la luna. Y nos esperábamos que casi todas las puertas que no se podían abrir se abriesen. Y bueno, de nuevo, un montón de expectativas que terminaron. No cumpliéndose el todo, al menos en ese momento. Pero, hey, las betas fueron muy buenos momentos, muy buenos recuerdos y un momentazo para Destiny. Ahora, cómo no, tenía que mencionar las pruebas de Osiris. Y quiero decir, las primeras pruebas de Osiris. Wow, wey, qué onda con este emblema. En fin, qué recuerdos todo. Como veis, había que hacer lo mismo, ¿vale? Obtener 7 victorias sin perder. Espera, eran 7, eran más. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Eran 9 victorias, en serio? ¿Eran 9 victorias? Pues aparentemente eran 9 victorias, fuck. No lo recordaba así. Y molaba muchísimo más. Porque para empezar, habían recompensas adepto. Y básicamente se lo habían montado mucho mejor que el estado en el que han lanzado las pruebas de Osiris este año en Destiny 2. ¿Vale? Y bueno, ya nos han comentado que habrán armas adepto, que cambiarán cosas. Pero nada nunca podrá superar esta cinemática. Nada nunca podrá superar esta cinemática, en serio. Comparando esta cinemática con la cinemática del faro de Destiny 2, en plan... ¡Bruah! Volvamos atrás en el tiempo. Me quedo con esto. Pero sí, había que mencionar las pruebas. Y venga, ¿por qué no? Voy a enseñaros un poco más del faro para recordarlo, ¿vale? Aunque sea un top. Vale, vamos a ver cómo recogemos este botín. Este igual fue la primera vez que recogí el botín. De hecho, ese emblema me parece que fue de los segundos que añadieron. Sí, ese es de el rey de los poseídos. En fin, sí. Muy buenos momentos. Y finalmente, había que mencionar la cámara de cristal. Oye, está en mi top 1, ¿vale? Top número 1. Puede que vosotros tengáis un top distinto. Pero para mí, la cámara de cristal fue el momento más épico en toda la historia de Destiny. O sea, for real. ¿Vale? Y no solo eso, sino que además salvó Destiny. Para quienes no lo sepáis, Destiny no ha sido perfecto, ¿vale? O sea, al principio muchísimas esperanzas con la beta, como os dije. Pero después la gente se decepcionó muchísimo con el resto de contenido que lanzaron con el juego. Y el cómo lo estaban llevando hasta que lanzaron la cámara de cristal. La cámara de cristal fue lo que salvó Destiny por primera vez y probablemente para bien, ¿vale? O sea, sin esta cámara de cristal a saber lo que habría sido de Destiny. Y demasiado que hablar de esta incursión, ¿vale? Los momentazos pasándose cada uno de los encuentros. Buscando cofres que no existían. Estamos buscando cofres hasta el día de hoy, ¿vale? Seguimos pensando que quizás haya algo oculto por ahí. Pero, hey, al margen de eso, los momentos obteniendo galahorns para la gente que aún no lo tenía. Las peleas contra el templario. El intentar hacerlo de dos personas o intentar hacerlo solo. Luego también cuando sacaron las versiones difíciles. Oye, demasiados buenos momentos aquí. Oh, y por cierto, el bug en el que empujábamos a Aethion para matarlo. O sea, ese glitch, de los mejores glitches de la historia de Destiny, si hablamos de eso. Buenas mecánicas, buenos escenarios, buenas recompensas, buenos recuerdos. En fin, tengo que recordar también que obtuve la mitoclasta haciendo el truco de Aethion, ¿vale? No sé por qué, tenía que mencionarlo. Pero me cargaba Aethion de buena manera, ¿vale? Soy youtuber, ¿vale? Tenía que hacer guías y eso. Aunque creo que de esto no dice guía. Al menos hasta era de triunfo. En fin, este es mi top número uno, ¿vale? Porque es la mejor incursión, porque es lo que salvó a Destiny, porque fue de los momentos más épicos. Decidme cuáles son los vuestros abajo en los comentarios. Sí, puede que haya más vídeos de estos, ¿vale? O sea, hay demasiados momentos épicos como para reunirlos todos en un vídeo. He tratado de reunirlos más importantes, pero quizás hagamos alguno de estos más adelante, ¿vale? Esperamos que haya más de estos, más momentos épicos en Destiny. Haciendo algunas menciones importantes, rápidos, antes de terminar, están el resto de incursiones. También la primera vez que llegó la misión del susurro. La primera vez que llegó la misión del brote perfeccionado y ese tipo de sorpresas. Decidme, como os digo, cuáles son los vuestros abajo en los comentarios. Cuáles me he saltado y puede que veamos más en el futuro. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Espero que te hagáis un muy buen día. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Veos el resto de vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!